también se tiene que hablar de lo que está ocurriendo rumbo a la reforma judicial, esto que nos lleva al plan C, a las reformas que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tampoco podemos permitirle a los ministros, así sea Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que digan lo que les venga en gana. Hablando de Norma Piña, para darle contexto a la llegada del maestro Ricardo Sevilla, Norma Piña, pregunta en qué hemos fallado, que nos pregunte a nosotros, que le pregunte a usted, ve y escuche, hay que retomar esto. Ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos, ¿en qué hemos fallado? Para que a lo largo de este recorrido nacional, donde han participado más de tres mil quinientas personas, de perfiles plurales, incluso antagónicos, escuchamos de todos ellos una y otra vez que la justicia es distante, que la justicia es inhumana, que la justicia es una pesadilla. política. Estos son testimonios de personas cansadas de sus problemas legales, a los que no les ven fin. Y tienen razón, no podemos escuchar sus historias sin reconocerlo. Lo preocupante es que esta es la realidad, no solo para las víctimas y las y los usuarios del sistema, sino también lo es para quienes ahí trabajan, ya sea desde los distintos poderes y niveles de gobierno o bien desde el sector público o privado. Bueno, ahí están los dichos, ahí están los dichos de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este debate rumbo a la reforma judicial, por cierto, pide diálogo y el presidente dice no, pide diálogo, no le dan, pide queso, le dan un hueso, se le atoran el pescuezo. Me acuerdo de esa cancioncita que me echaba mi mamá de chamaco. Bueno, Norma Piña dice, ¿en qué estamos fallando? ¿La hacemos lista, señora, o se las cantamos y se las mandamos por mensaje de voz o por WhatsApp, como acostumbra usted, hostigar, perdón, comunicarse con miembros de otros poderes, como en su momento quedó establecido con los mensajes que le mandó a Alejandro Armenta, quien, por cierto, hoy está de cumpleaños, le mandamos un saludo al gobernador electo de Puebla y en su momento presidente, de la mesa directiva del Senado de la República.